Hola chicos, hoy es jueves ¿Jueves qué? ¿Qué día es hoy? Jueves 21 Ah, jueves 21 de Jueves 21 de octubre del 2021 Y hoy vamos a hablar del cuarto poder O los medios de comunicación de masa Cuando usted escucha la palabra medios de comunicación ¿En qué piensan? La radio, teléfono, computadora, la televisión La luna, la radio, la radio La tabla La tabla Ah, piensan en la tabla, en la televisión, en el celular, en la computadora, en eso Bueno, yo dejo en el mismo que el celular Ok, ok Entonces, dice que en cada país hay una división de poderes básicos Hay una división de poderes básicos Ejecutivos, legislativos y judicial Estas tres estructuras dirigen una nación Emiten leyes y aplican la justicia En los años previos a la revolución francesa La prensa escrita tuvo un papel principal Desde entonces A la prensa se le llamó el cuarto poder ¿Cuántos de ustedes Cuando ven por ahí los periódicos que dejan los papás o los abuelos Lo agarran y comienzan a leer? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos? Ninguno Nadie 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 Ah, qué neto Yo solo leo el supermercado de la ropa Mira eso Ok Ok, muy bien ¿Y cuáles son los temas de interés que les gustan a ustedes? ¿Cuáles son los temas de interés? Me gusta el fútbol Ah, el deporte La parte de deporte ¿Qué más? Deporte Ah, la parte de deporte La moda Ah, la parte de la moda Estamos haciendo más Ah, la parte de la ciencia Estamos hablando del cuarto poder Estamos en la página 214 del libro de español Ok A Zuley me le gusta la parte de la ciencia A Julián la parte de la moda A Ian y a Kenneth Los deportes Pero también En los periódicos Hay una sección de entretenimiento Que tienen chistes Ustedes lo han visto Que hay sopa de letras Cucinas Caricaturas De letras Ok Entonces dice que La influencia de los medios de comunicación social En nuestra vida Está presente en todo momento La televisión La radio El cine Y la música Por citar algunos Han desarrollado acciones de denuncia Y supervisión Que procuran mejorar la calidad de vida De los ciudadanos Ok ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Estamos en la página 214 ¿Cuáles son los medios impresos? Un ejemplo de medios impresos ¿Cuál es? Medio impreso ¿Estos que podemos? ¿Cuál? ¿Cuál? Periódico El periódico El radio El teléfono Impresos 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 quiere decir que yo lo puedo Yo lo puedo El periódico Las revistas ¿Sí? Medios audiovisuales En los audiovisuales está el cine La televisión El radio El radio Es un medio radiofónico Radiofónico El radio La música Y los medios digitales El internet Y las redes sociales La computadora La computadora Ajá ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales? Ninguno, ¿verdad? Ninguno ¿Aquí nadie tiene redes sociales? Porque están muy pequeñas No No Tú estás muy pequeña Yo tengo la computadora Ok 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 Puede ser que Tiene WhatsApp YouTube Ah Tiene WhatsApp Ah, sí, sí Entonces sí tienen WhatsApp Pero hay otras Hay otras redes sociales Donde las personas Un poquito más grandes Comparten fotos Videos ¿Sí? Pero todavía TikTok Exacto Graban videos Pero todavía ustedes No tienen edad de eso Entonces Creo que Probablemente Solo usen YouTube Y WhatsApp ¿Cierto? Algunos Algunos No todos Y ese es con supervisión De un adulto Y ese es con supervisión De un adulto Entonces Para poder completar La página 215 Para poder completar La página 215 Debemos 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 escribir El punto 1 Y analizar El punto 2 El punto 1 Dice Escribe un párrafo Los aspectos positivos De los medios De comunicación digitales En la actualidad Chicos ¿Para qué nos sirven Los medios De comunicación digitales? ¿Para qué nos sirven? Recuerda Para avisar a la gente Que está Maestra ¿En qué página usted está? En la página 215 De español Bella Maestra El WhatsApp O las cosas De mensajería Son para Decirle a las personas Cosas Ok Vamos a imaginarnos algo Vamos a imaginarnos Que no existieran Los medios digitales Estamos en el 2020 En plena pandemia ¿No hubiéramos podido Comunicar con el mundo? No ¿Verdad que no? Muy bien Entonces Entonces Los medios de comunicación digitales Permiten la conexión Con personas De todo el mundo También Nos posibilitan La práctica De algunos idiomas ¿Sí o no? ¿Cierto que podemos Entrar en el teléfono En la computadora Y aprender idiomas? No solamente español Podemos practicar inglés Podemos practicar francés ¿Sí? Muy bien Muy bien Muy bien El punto 2 De la página 215 Dice Anota los medios De comunicación social Que están presentes En el dibujo ¿Cuáles medios de comunicación Podemos encontrar en el dibujo? El radio El radio La televisión El teléfono El periódico Y la computadora Libros Libros A un teléfono Hay revistas Y la ventana Ok Muy bien Entonces solamente En el punto 2 Hay que anotar Los medios de comunicación Ok En el punto 2 Hay que Hay que Anotar Papi Estamos trabajando En la 215 Página 215 Libro de español Entonces En el punto 2 Solamente hay que Anotar los medios de comunicación Que usted observó Ok Gracias Ok Lectura La felicidad ¿Cuál es el camino Que lleva a la felicidad? Cuando llega ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué no la vemos? Para comenzar Debes saber Que no hay receta Para encontrar La felicidad Lo cierto Es que Que todos Reconocemos Que Que Es sentirse feliz Es un sentimiento Hermoso A veces Nuestro corazón Salta En otras Creemos que Participa En una carrera En el carro Más Veloz Muchas Son las rutas Para encontrarla Para comenzar A disfrutar De la vida Gracias Al esfuerzo Por encontrarla Los momentos Fáciles O difíciles Nos enseñan Y la felicidad Deja siempre Una lección Comienza Por valorar Quizás Lo más pequeño O tal vez Lo que consideres Es inútil Todas las cosas Son importantes La naturaleza Humana Comenzó Comenzó Hace mucho Tiempo A disfrutar Y valorar Perdón Perdón por interrumpir Pero Daniela Estamos en la página 228 Ok Desde la época De los abuelos El amor De los padres Tíos Y otros Familiares Y amistades Todos Comenzaron Y encontraron El porqué De las cosas Y volvieron A sus ojos A Dios A quien Debemos Agradecer El don De la vida El útil Es útil Saber Que quien Está feliz Transmite felicidad Dile adiós A la tristeza De una vez Y por último Cree que lo único Valioso Es entrar En algún En el gran número De personas Que dieron El sí A la felicidad Señores Yo les quiero hacer Una pregunta Yo les quiero hacer Una pregunta Ajá Señores Ustedes pueden Ustedes pueden ver La felicidad Ustedes la pueden ver Ustedes pueden saber Cómo Ustedes la pueden describir Cómo es Si es grande Chiquita Cordita Flaquita Ustedes la pueden ver Ustedes la pueden describir ¿Sabe cómo podemos Ver la felicidad? ¿Cómo? A ver Con una sonrisa Con una sonrisa Muy bien Ok Y cuando Ustedes están felices Ustedes ¿Qué sienten? ¿Ustedes sienten Que el corazón Late igualito O el corazón Se acelera? Cuéntenme ¿Late igualito Que siempre? Así O cuando está feliz El corazón Hace Más rápido ¿Sí o no? Se acelera Afraín ¿Cierto? Ejemplo Llega La mamá Afraín Y Afraín Pues el corazoncito Está Normal Y la mamá Le dice Afraín Te traje una sorpresa Hoy ¿Cómo hará ese Corazoncito de Afraín? Se acelera ¿Verdad? Porque Queda ansiosa Saber ¿Cuál es la sorpresa? Y la mamá Le dice Mira Te traje un carrito Y Afraín Comienza a saltar ¿Sí o no? Pero ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos Cuando estamos tristes? Porque Algunos Sentimos mal Porque Estimos mal Tristes Ah Pero Y también Algunas veces Lloramos Ah ok Pero yo les quiero hacer una pregunta Cuando estamos tristes ¿Lo podemos disimular? Ejemplo La maestra está triste Pero la maestra va a decir Que está bien Y nadie se va a dar de cuenta No se puede disimular La tristeza no se puede disimular ¿Cierto? Y la felicidad ¿Se puede disimular? No ¿Cierto? Porque cuando nos pasa algo bueno Cuando nos pasa algo bueno Siempre lo queremos contar ¿Sí o no? Para que los demás también se alegren Como lo estamos nosotros ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok Entonces Entonces Lo que sea Entonces Exacto Entonces Ya vimos la lectura Ya la analizamos ¿Qué usted va a hacer? Usted va a completar la página 229 Pero esa tarea Va a quedar para Esta semana que viene Va lunes No mi amor No creo que sea para el lunes No creo que sea para el lunes Pero igual eso va a estar en la guía Usted va a completar Las oraciones Las oraciones las va a realizar en su cuaderno Las oraciones las va a realizar en su cuaderno Y va a completar las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 O sea que Me va a tener que enviar Las oraciones en el cuaderno Y la página 229 ¿De acuerdo? Uy madre Yo sé que hay que O sea Hay que hacerlo en el cuaderno Las oraciones en el cuaderno Y las preguntas se completan en el libro Y las oraciones en el cuaderno